Bienvenidos al resumen informativo de este martes 10 de noviembre. Esta es la información más importante acontecida hasta ahora en la ciudad de Chihuahua. El presidente Felipe Calderón estará de visita por Chihuahua en próximos días para inaugurar la nueva planta de motores a diésel que construye la corporación Ford Motor Company en la ciudad de Chihuahua. Con una inversión de 800 millones de dólares ya está todo listo para que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Industrial que encabeza Marta Lara La Torre, organice este importante evento. Este miércoles parte rumbo a Chile y Argentina en una misión empresarial de 7 días encabezada por la Secretaría de Desarrollo Económico del estado de Chihuahua que busca asociarse con empresarios sudamericanos en el reditoable cultivo de la uva, berríes, cerezas y olivos, fue lo que dijo Alejandro Casas Limón, director del DSEC. La Secretaría de Desarrollo Industrial Marta Lara Torre y el director de Fomento Económico del municipio, Roberto Braham, acompañarán a un contingente de empresarios chihuahuenses que viajarán a la misma misión empresarial en Chile y Argentina que convoca a la Secretaría de Desarrollo Económico del estado de Chihuahua. Vamos a producir nuevos cultivos con mayor valor llegado en el campo chihuahuense. En Chile vamos a visitar, a ver, a tratar de conocer los modelos de cuatro cultivos, específicamente es el cultivo de las cerezas, el cultivo de las berries, el cultivo del olivo para producción de aceite de oliva y el cultivo de la vid para vino de mesa. En municipios como Nuevo Casas Grandes y Delicias ya existen asociaciones de empresarios chilenos con chihuahuenses que cultivan exitosamente cerezas y uvas para vino respectivamente, lo que demuestra el potencial que tenemos en la entidad en estos agronegocios, por lo que dijo Gabriel Ortiz, vicepresidente del CODESH. Los cultivos agropecuarios de alto valor agregado, de los cuales tenemos vocación en el estado, tenemos las condiciones climáticas y microclimáticas para poderlos llevar a cabo, y bueno, la idea es incentivar y animar a empresarios a que formen diferentes núcleos promocionales de esos cultivos de alto valor agregado. Algunos son conocedores del agro, otros los empresarios exitosos. La idea es que hagamos esa mezcla de empresarios que vean al campo como una empresa corporativa, una empresa de alto alcance, para que podamos generar o, digamos, detonar en el estado esa vocación que el estado tiene, más ha sido muy, digamos, no quisiera cubrir el término individualista, pero sí hecha por empresarios muy exitosos, pero en forma individual. El éxito de Argentina y Chile es que se han logrado cohesionar. El Echicú lanzó la convocatoria para participar en el programa de publicaciones 2010, que vence en marzo e imprimirán las obras de los ganadores de las ocho categorías, fue lo que informó Iván Carlos, directivo de este instituto. Estamos convocando, se van a apoyar hasta ocho, hasta ocho trabajos para su publicación, además de la parte que corresponde a las coediciones con diferentes editoriales, tanto con universidades como editoriales particulares. Y bueno, pues son colecciones de libros que se distribuyen de manera amplia hacia todo el país y en el propio estado, los autores también tienen un porcentaje de la publicación. Son libros de los cuales se hace un tiraje de mil ejemplares. Y bueno, pues todo esto es para beneficio, para la producción del trabajo creativo de nuestros escritores. La mañana de este martes, el secretario de Comunicación y Obras Públicas de Gobierno del Estado, Luis Alonso Fernández Casillas, inició su comparecencia en el Congreso del Estado dentro del glose del quinto informe de gobierno. En esta comparecencia se expresaba el trabajo realizado en esta área durante el quinto año de gobierno de José Reyes Baeza, esto ante la presencia de los diputados encargados de la comisión de glose del informe. El alcalde, Carlos Borrol Vaquera, afirma que ya ha recorrido más de 600 colonias cumpliendo su promesa de campaña, esto durante la entrega de reconocimientos a los trabajadores del servicio de limpia integrado por personas de la tercera edad. Y me reconociendo de veras a ustedes adultos mayores, que son el ejemplo a seguir. Ejemplo a seguir que desde muy temprana hora no hay ningún argumento para quedarse en la casa y desde muy temprana hora nos ponen el ejemplo y además son fuente y motor de trabajo, de compromiso para seguir echándole ganas desde la presidencia municipal y juntos seguir impulsando la rueda, la rueda del progreso, la rueda de tener una mejor ciudad para ustedes, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos y también para aquellos que aún no han nacido. Gracias de veras por ese esfuerzo y hoy en ese momento reiterarles ese compromiso que hemos hecho en esta administración. Prometimos ser una administración cercana y de resultados. Y lo hemos cumplido lo hemos cumplido visitando más de 600 colonias, comunidades rurales, conviviendo, platicando con ustedes y haciendo el compromiso de atender los planteamientos que ustedes nos realizan para después regresar y darles satisfacción con el recurso público municipal.